El Parque Infantil Julia Escarpeta sirve de espacio de integración deportivo y recreativo, un lugar donde se reúnen varios grupos del adulto mayor, en la que se encuentra el grupo Salud y Vida. Aquí pasamos muy rico, aquí no solo es reunirnos tres veces a la semana, en la semana cancelamos algo para los cumpleaños, cada tres meses nos celebran los cumpleaños, entonces nos invitan a comer a todas y le dan regalo a todas las que cumplen años o han cumplido años en el trimestre y eso es por cuenta de ese fondo, los paseos. Estos son los beneficios de realizar actividades físicas cuando se llega a la tercera edad. Aquí se realizan actividades de movilidad articular, de actividad física de baja intensidad, que están precisamente para ellos. ¿Por qué hacer este tipo de actividades con ellos? Son actividades que a ellas les van a permitir mejorar y mantener ciertas capacidades que pronto se van perdiendo con el paso de la edad de ellos, entonces son ejercicios o actividades que le van a permitir que se mantenga algo ahí esa capacidad. Por ejemplo, lo que es la pérdida de la fuerza, flexibilidad, son ejercicios especialmente para que se mantengan esas capacidades. Mejorar el estado del humor y crear nuevos vínculos hacen parte de los beneficios que trae conformar estos grupos de la tercera edad. En esta edad ya madura debemos de cuidarnos y el ejercicio nos ayuda muchísimo. Antes de ingresar aquí yo estaba que no podía, si me sentaba en un murito me tenían que parar porque yo no era capaz de pararme sola. Ya estoy más ágil, ya me puedo mover más fácil, como la agilidad, mis músculos que estén activos porque con la edad nos vamos pegando. Grupo Salud y Vida, que está conformada principalmente por mujeres y realiza sus actividades en el Parque Infantil Juliés Carpeta.